Buenas tardes familia de la Alcaldía Contemos, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Me encuentro en la Colonia Contesa, en Parque España. Quiero decirles que estamos reencarpetando, no estamos tapando los baches. Estamos reencarpetando y vean qué bonito está quedando. Ya llevamos más de 2.500 metros lineales. Vamos a seguir trabajando para que ustedes cuenten con las calles que necesitan, con las calles que se merecen. Valió la pena su voto. Estamos trabajando y vamos a trabajar todavía tres veces más para mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.